Cuerpo, tiempos Sucedió en mi tiempo Fui testigo directo Chocaron dos tiempos Vinieron a colapsar Vinieron a colapsar En mi espacio Dos tiempos De un mismo tiempo De un mismo cuerpo tiempos Uno De entre los tantos cuerpos De la infinidad de cuerpos Del gran cuerpo tiempos El tiempo no acaba Acaba uno de sus átomos Y otro se genera El tiempo Se renueva Un cuentista Me contaba uno de sus cuentos El cuento rezaba Que podía hacer lo que quisiera Podía Si quería Vencer al tiempo Vencer al tiempo Vencerlo Cuento del cuento Cuento del cuentista El tiempo Sus átomos Emolumentos a las emociones A los sentimientos A los sentimientos Visiones Toques de luces Toques de grises Caer de bruces Volver a enderezarse Son momentos Con matices luces Con matices grises Hijos de padres Hijos de padres Padres de hijos Carretera de existencia Renovar como el tiempo Los átomos Materia inminente Carnal La pieza corporal Átomos poco posibles Entre imposibles Los átomos posibles Entre los posibles Los de los pensamientos Los de las emociones Los de los sentimientos El cuento del cuentista Verdades rezaba El cuentista contaba en su cuento Todo es posible Mientras hay existencia Le creí Y se lo creo Siempre los posibles De entre los posibles Le creí Y se lo creo Hay posibles Del cuento del cuentista Del cuento del cuentista El posible raro De entre los imposibles Se lo dejo a los tercos A los necios A los necios Que los seba El gran reto que da cuerpo a soñar Llegar a próceres Busco en el cuerpo tiempos Los átomos Los átomos momentos Porque trovador Trovo al posible raro Que terco encuentro O encontrar idealizo Entre los imposibles Chocaron mis tiempos Mi tiempo se dobló Sobre sí mismo Y luces Y oscuros Del cuerpo tiempos El cuerpo tiempo De mi existencia El tiempo de mi tiempo Colapsa Y al cuerpo tiempos No le disputo Le pido nada más Me conceda Átomos momentos Átomos momentos Del hoy Del hoy de su cuerpo Tracendo Ahora Tracendo Más Más Llegar al cuerpo Te ni ungras Me Conce US Am I Del елов trafficking D Mi Lo